La actuación es mi vocación, mi razón de existir, pero... ¿Ves? Más claro ni el agua. Tu razón de existir no es el amor, no soy yo. Es tu estúpida vocación. Tan estúpida como no puede ser la vocación de médico, de abogado, de lo que sea. Por favor, cualquier trabajo que uno ame exige sacrificio, exige entrega, profesionalismo. ¡Ay! Estoy tan harta de tu profesionalismo y de tu entrega. Gracias a eso, te ha importado muy poco nuestro amor. Hace mucho que no hay amor entre nosotros. Quizá lo único que hubiera mantenido vivo el amor entre nosotros hubiera sido tener un hijo. Jamás me perdonaste no haberme podido embarazar, ¿verdad? No. No, no es verdad. La que nunca me ha perdonado por ser actor eres tú. Laura, ya. Vamos a ser realistas. Sí. Nos estamos mintiendo nosotros mismos. Desde hace mucho que nuestra relación se terminó. Yo creo que lo más sensato es divorciarnos. Tienes razón. Yo no puedo seguir viviendo a tu lado. Cada día me siento más vacía y tan amarrada. Te desprecio tanto. Y me odio a mí misma por haberme casado con un actor. Con un hombre que le pertenece a todo. A todas, a todos y a nadie. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Ah, Inés. Qué gusto. ¿Dónde estás? Vine a Miami porque tengo una cita importante con un productor. Qué bueno por ti, Inés. Espero que todo salga bien. Voy a firmar un contrato para una nueva telenovela. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ah, no. Yo muy bien. Muy bien. Aquí soportando al actor. Lo bueno es que ahorita no está trabajando. Y aunque no me lo creas, hace unos momentos habló el ser humano. Y no el actor. ¿Qué? ¿Pasa algo, Laura? No. No, ya sabes. Pedro se transforma según sus personajes. Es tan genial que a veces no sé ni con quién estoy viviendo. Pero es divertido, ¿eh? Es muy divertido. Bueno, bueno, pues entonces aprovecho que está en su papel de Pedro para saludarlo. ¿Me lo pasas? Sí, con mucho gusto. Es Inés. ¿Y cómo está la mejor y más guapa dramaturga del universo? Ay, Pedro. Tú siempre tan galante. No, soy conmigo la verdad y tú lo sabes. Inés Rivera, autora del éxito Amargo Silencio, es también una mujer extraordinariamente bella. Oye, si sigues echándome piropo se va a enojar tu mujer, ¿eh? No. Ella conoce mi admiración eterna por las mujeres bellas. Bueno, bueno, pues yo nada más quería saludarlos. Gracias, gracias. Y dime, ¿ya estás escribiendo otra vez? Sí, 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 estoy preparando algo. Bueno, espero que tengas un personaje para mí. En todas las telenovelas que me has escrito algo han sido un éxito rotundo. Tú y yo hacemos una excelente pareja. Soy como una especie de amuleto de tu corazón creativo. Sí, somos una excelente pareja. Hasta pronto, te mando un beso. Hasta pronto. Te mando un beso. Hasta nunca.